Y cambiando los rumbos de la información, escuchamos lo nuevo de nuestro amigo Juan Pablo Guzmán Que nos trae el tema, el periodista, así que señor director, adelante por favor Del sur hacia el norte, andan buscando aquellas noticias para informarnos Trabaja difícil y más compresiones, jamás te detengas son tus misiones Sol, la esperanza, un gran baluarte, llenes el alma lleno de arte Para hacer difusión oral y escrita, visual y radial, soy periodista Para todos los periodistas del mundo No hay frío ni lluvia, nada lo asusta, cuando se hace lo que le gusta Seré solidario, estaré con su gente, no hay un horario siempre pendiente Arriesgan la vida, ponen peligro, en casa lo esperan, seres queridos Para hacer difusión oral y escrita, visual y radial, soy periodista ¡Si para hacer ouvaimer conts! ¡Viva! 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 ¡Bravo, bravo!